Bueno, ¿y por qué a los malos les va bien? Esta parece ser la pregunta que se hacen varios personajes en la Biblia. Vemos al predicador de Eclesiastes, el rey Salomón, preguntándose eso en Eclesiastes 8. ¿Por qué parece que a los impíos se les recuerda con honra cuando mueren? ¿Por qué parece que cuando están en vida prolongan sus días y todo les sale bien? Y el montón de justos afligidos y sin honra, dice el predicador de Eclesiastes. La misma pregunta se hace su padre, el rey David, cuando en varios de los Salmos habla acerca de la aparente prosperidad de los impíos. ¿Por qué parece que los impíos prosperan mientras los justos están en aflicción? Y usted y yo a veces nos lo hemos preguntado. Decimos, bueno, y fulano de tal, yo no lo veo ni con pruebas de salud, ni con pruebas económicas. Bien galán, aparentemente en prosperidad, con una gran familia, con larga vida. Y nosotros los creyentes, aquí bien fregados, decimos nosotros. ¿Cuántas personas cristianas pasando pruebas realmente duras y difíciles? Nos damos cuenta de madrecitas cristianas que pierden a sus hijos o que pierden seres queridos por la violencia, por la pandemia, por diferentes situaciones. ¿Cuántas personas creyentes atravesando situaciones financieras de necesidad de escasez? ¿Por qué aparentemente los impíos prosperan? Pero la palabra de Dios nos rescata cuando caemos en esa debilidad de cuestionar. La palabra de Dios nos muestra que la aparente prosperidad de los impíos en realidad solamente es una ilusión. Aparentemente por fuera puede verse como que son felices o lo tienen todo. Pero en realidad por dentro, como no tienen al Señor, les hace falta lo principal. Nada de las cosas que aparentemente tienen los hace realmente felices. Por dentro hay un vacío, pero no solo eso. Al final la cosa no terminará bien para ellos. Dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y Eclesiastes 8 lo dice bien claro. El versículo 12 dice Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y dice el versículo 13 Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. El temor de Dios, la clave para la verdadera felicidad. Está diciendo que aunque aparentemente prosperen los impíos, al final la cosa no va a terminar bien para ellos. Dios se encargará en esta vida, o más importante aún, en la eternidad, de pedirnos cuentas a los hombres. Va a haber un día donde vamos a tener que rendir cuentas y aquellos que no temieron a Dios, dice, no van a terminar bien. Pero el cristiano, por otro lado, por más pruebas que esté enfrentando, por más necesidades, por más aparente desventaja que tenga respecto del impío, en realidad al final sus días van a terminar en bendición. Decir al justo, dice la Biblia, que le irá bien. Qué importante es entonces tener temor de Dios. Qué importante es no dejarnos llevar por las apariencias, porque al impío aparentemente le va mejor. Y temor de Dios, el mismo Señor Jesús nos lo explica o nos lo traduce. Jesús dice que el temor a Dios es simplemente adoración a Dios. Cuando nosotros tenemos una vida que reconoce a Dios como el Señor, como el Salvador, que le podemos adorar, que le podemos servir, que lo amamos porque Él nos amó primero. En otras palabras, temer al Señor es la esencia de la fe cristiana. Cuando usted ha puesto su fe en Jesucristo, cuando usted ha confiado en Jesucristo para perdón de pecados y salvación de su vida. Cuando usted se considera un hijo de Dios, un hijo amado de Dios y usted comienza a obedecer al Señor por amor. Esa es la esencia de la verdadera felicidad en esta vida. No quiere decir que no van a haber pruebas o que no van a haber problemas, sino que nuestra esperanza es Cristo porque nos va a sostener en medio de las pruebas. Y al final, la cosa va a terminar bien para nosotros. ¿Cómo se aplica esta palabra? No tenga envidia de los impíos, de los pecadores. Antes bien, tenga misericordia en su corazón y ore por la salvación de esas personas. Nunca deseche a nadie para salvación. Por más que la persona se vea materialista, prepotente, orgullosa, totalmente endurecida en su corazón y que exprese que no quiere nada con Dios, no deje de orar por esa persona. Pídele al Señor ser un instrumento que pueda reflejar la verdad y el amor de Cristo a esa persona. Tal vez en algún momento Dios le pone a usted la oportunidad que usted le hable de Jesús, que usted le testifique. Acuérdese que la cosa para ellos no va a terminar bien. Y cuando llegue ese momento de prueba, tal vez ahí sea el momento que la persona esté abierta al mensaje de Jesús. Sensible a las cosas de Dios. Y tal vez Dios le concede arrepentirse. Debemos de estar siempre preparados y con mansedumbre a hablar la palabra de Dios. No envidie la prosperidad de los impíos. Sepa que esa es solamente una ilusión. Practique usted también la gratitud por las cosas buenas que Dios le ha dado. No solo en lo material, sino lo principal, en lo espiritual, la salvación de su alma, la salvación de sus hijos, de su familia, el poderse congregar, el tener una relación con Dios, el tener al Espíritu Santo, el tener las promesas de Dios. Valoremos todo eso como un mayor tesoro que cualquier riqueza. Y cuando estemos pasando pruebas, confiemos en el Señor. Confiemos en que a sus hijos Dios al final los va a sacar de la prueba y los va a sacar en bendición. Como dice la palabra, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios.